El tercer caso, no estaba terminado, pero como sé que a vos te gustan los Beatles, igual que a mí, teníamos la mitad de la partitura, así que hicimos hasta la mitad de la canción. La mitad de la partitura de los Beatles con una partitura de la Mona Jiménez. No sé qué pasa en esta ciudad, no sé qué pasa. No puedo creer, estoy a punto de morir de sed, no me encuentro, nada más lo que ver. ¿Quién se ha tomado todo el mío? ¿Quién se ha tomado todo el mío? Lo que falta es la segunda tropa. Bueno. Oye, nena, me quieres decir ¿Por qué no por eso se ha calmar mi cerebro? Esta ciudad parece un desierto ¿Quién se ha tomado todo el mío? ¿Quién se ha tomado todo el mío? ¿Quién se ha tomado todo el mío? ¡Gracias!